Música 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 Me gustan las chicas de lavapiés Con rastas piercing, crestas de hidroqués Que bailan chotis, chanclas en los pies Liando su tabaco sin estrés Me gustan las chicas de lavapiés Que sueñan con un mundo al revés Sin lobbies conspiradores Sin ejércitos opresores Con derechos iguales entre clases Con los cuados que son más activistas Belén ocupa en casa feminista Y Lourdes que publica una revista Espiritual o anarcoecologista No es la latina, ni es mala saña Si, si, señores, plaza lavapiés Si, si, señores, plaza lavapiés Música 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 Música